Continuamos en las tribunas y dando vueltas con el Rock and Goal de Radioactiva. Señores, bienvenidos al Planeta Roca Radioactiva. ¿Cómo va la gente de Radioactiva? Sí, vaya, fútbol y rock. Eso es. Combinación letal. Estamos con todas, aquí arriba vamos a transmitir más adelante, pero queríamos saludarlos y que ustedes les saluden o les den un saludo mejor a todos los oyentes del Planeta Roca. Bueno, a toda la gente que le encanta el rock y el fútbol, aquí hablando desde Barranquilla, el Metropolitano, vamos a apoyar a nuestra selección que hoy ganamos. Saludos a todos los chicos allá de Rock and Goal, pioneros en el país de una manera diferente de hacer radio y de transmitir los partidos. ¿Qué pasó con Calimán? Los calimanes, unos manes de Cali, ahí están, son eternos. Siguen ahí. Ahí seguimos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, Rock and Goal.